Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales a Carlos Dutty Black O's Ghost Black O's Ghost, digo yo, que buen chiste, bueno hombre Bienvenidos chavales a Juego de Armas, en el cual, bueno pues el juego de armas de este juego, perdón Es un poco peculiar, el por qué, porque la vida es tan pequeñita, tan minúscula Que, bueno, pues tienes que andar con mis mil ojos en ese momento, la verdad Y eso es lo que vamos a intentar, chavales, vamos a intentar ganar la partida Que es bastante, la verdad, es bastante, hay que saber jugarla Hay que saber jugar, por supuestísimo, este juego, porque parece que es mentira Pero hay que saber bien jugar, porque te la pueden liar en cualquier momento, la verdad Por ejemplo, ese está muerto, tengo creo que el otro por allí No, 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 por allí creo que tengo gente, creo Hay uno, ay, me lo ha matado tío, que cabrón Vale, me encargo a ese, perfecto Aquí tiene pinta de que va a aparecer uno, en teoría No hay nadie, me ha dejado por mentiroso el juego, por primera vez un juego me deja por mentiroso No hombre, coña, vale, venga Aquí tiene que haber gente, ahí hay uno, ¿no? ¿Este es un pavo? Ah, pues no Hostia, pensaba que sí, ¿sabes? Me he quedado todo rayado, tú, me he quedado, os lo prometo de verdad que me he quedado todo rayado Sinceramente, para aquí no hay nadie, tío ¿Y la gente, tío? ¿Hola? ¿Por qué no hay nadie, tío? Oye, ¿la gente se va o desaparece de este juego o qué, tío? 7-6-0 que voy Pero yo no veo a nadie No preguntéis, ¿cómo lo he matado? Porque no tengo ni idea, ni yo No tengo ni yo Vale Me voy de aquí Uf, 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 chaval Uf, uf La minigun Minigun que la minigun tiene poquita Vale Guay No, ni tan mal, oye Este tío me ha asustado, ¿sabes? Eh... Hay uno Perfecto, ni tan mal No huyas, no huyas Vale Vale Un aviso Un aviso Esto es su fusil, ¿no? Me cago ¡Ah! Y va uno 11-0, cabrón Y va 11-0 y me matas, tío Qué perro eres, macho Eres un viejo puto, tío Puto campero de mierda, macho Yo intentando no campear nada Y va el pavo ese y me revienta Sabe campeando Qué viejo puto, tío Pero qué viejo puto de verdad, ¿eh? Madre mía Me ha quedado anodado, tú Vale Esto es de un tiro Yo creo que hay gente por ahí Vale Esto es de tiro a tiro Como la MK, chavales Vale, pues podemos ganar la partida Si en teoría no se me tuerce ni nada las cosas ¡Guay! Se me va, chaval, tío Se me ha ido el tiro a cuenca, tío Pero para la cuenca Oye, el pavo ese va igual que yo, ¿eh? De punto No me quieren tocar los cojones, ¿no? Vale, muerto Perfecto ¿Dónde está el pavo este? Tío, falta por ahí uno Me va adelantando Pero ¿sabes por qué? No, porque está campeando Ese hombre está campeando tanto, tanto, tanto Que le duele hasta el dedo de campear Uf, 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 chaval Uf, uf, chaval Uf, uf, chaval ¡Oh, chaval! ¡Oh, my goodness! ¡Por favor, buh! ¿Cómo te acaba de sacar toda la porrenga por aquí, compañero? Arrojadizo en la face Y le da en toda la pierna Para ganar esta partida de 18 a 4 En juego de armas Contra ese SVS Bro Que es el más campeón del mundo Iba 11-0 Y me corta la racha ese hombre Pero aquí estoy yo Aquí manda mi porra, chaval Aquí manda mi porra Joder Vale Interesante Me ha gustado Me ha gustado un montonazo esta partida Sinceramente He llegado y he ganado la partida Así Porque mi polla manda Madre mía Vale Siguiente juego de armas Vamos a jugar este mapa en Octane ¿Vale? Así que, chavales Pequeño corte en el video Y la regresamos Pero no falláis Y dale a like Ya estás dando like El corte Like Del tirón Muy buenas, chicos Seguimos Continuamos Aquí Juego de armas En mapa de Octane Seguimos las mismas personas Pero se han ido dos ¿Vale? Sigue el SVS Bro Y el Cristian El colega Cristian A tope Y el Nosfera Nosferatus ¿Vale? El amigo de De Willyrex Mínimo Vale, acabo de ver Ese hippie pasar por al lado Mía No sé si ese hombre se ha dado cuenta ¿No? De que estaba yo por aquí Parece ser que no Pero aquí este hombre Lo ha matado creo que uno ¿Hola? Pues qué bien Pues qué bien, ¿no? Sí señor, la verdad Lo malo es que somos muy poca gente Y yo no sé cómo coño Nos va a dar tiempo de matar a mucha gente Pero oye, aquí cada uno Aquí cada uno con su rollo Con su rollo, papá Vale, pero aquí tiene que haber otro En teoría No sé qué campe ¿Vale? ¿Dónde está la gente, tío? No veo a nadie Cuando nadie veo en este juego Me pongo muy nervioso Os lo digo de verdad, ¿eh? Me pongo hiper mega nervioso Me joda que aquí hay un camperillo Ahí había gente muerta Uh, me ha visto Obviamente no voy a por él Sería tontamente Tengo una escopeta Y tengo todos los haces de perder Vale No veo a nadie, tío, ¿eh? Aparte de que no veo a nadie No 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 escucho a nadie Está ahí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Se ha tirado? Mamadla ¡A mamadla! ¡Pimba! ¡Pumba! ¡Gatapumba! Está ahí Vale Estoy campeando Bueno Vale Está arriba, tío Voy a subirme el volumen del juego Que no me entero de una mierda Vale Eh Están arriba, tío Todo el rato, chaval Flipante Pero Ir, ir Vamos a subirme O somate otra vez No se quiere asomar El hombrecillo este Madre mía Qué puto cerdo eres, tío Qué puto cerdo es el pavo ese Todo el rato campeando, ¿eh? Todo el puto rato campeando Uf ¿Cómo huele? ¡Oh! Te la lié, bro Te la ha liado Te la ha liado bastante Crack Vale ¡Oh! Vámonos Vámonos de aquí ya Vámonos cagando leches Vale Ahí creo que había uno, ¿eh? No sé si he visto ahí gente o no Ahí viene uno, creo Vale Vamos Vamos, vamos, vamos Está calentito, ¿eh? Coño, ¿dónde están, tío? No, nadie No puede ser ¡No! ¡Ah, no ha explotado! ¿Qué dices, chaval? ¿Por qué no explota eso? Vaya tangue, tú ¡Mame, chaval! ¡Come poronga! Vamos Otra más Tiene que haber un campero que flipa Vamos ahí ¡Vamos ahí! Escopetilla es on fire ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Ese hombre quiere marcha! ¡Yo se la estoy dando, papá! ¿Esto qué es, tío? Este arma Esta utilización de arma ¡Oh, por lo mato! ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Puedo ganar! ¡Puedo ganar la partida! ¡Eso está justo! ¡Me cago en la puta! ¡No, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Curre aquí, gente! ¡Curre, búho! ¡Oh! ¡Y búho se corona ¡Por segunda vez! ¡Búho se corona! ¡Increíble! ¡Ese tomajón! ¡Uy! ¡Ese hacha! ¡Ese cuchillo! ¡Lo que queda ahí! ¡Por Dios! ¡Madre mía! ¡Cómo cae al suelo, papá! ¡Ese hombre! ¿Dónde estás, compañero? ¡S-U-V-S, bro! ¡Has comido otra vez poronga! ¡Has comido otra vez poronga! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hombre! ¡Madre mía, chicos! Aquí se finaliza el vídeo Espero que os haya gustado Que os hayáis pasado muy bien, chavales En este caso de úticos En juegos de armas Espero que os haya gustado Estas dos victorias La verdad, una increíble victoria Esa primera Y esta segunda Empezando desde cero Cogiendo respawn Como Dios se merece Y como merezco yo hacerlo, chavales Así que espero que os haya gustado Gracias a todos por ver el vídeo Compartidlo por las redes sociales Por vuestros amiguetes Dale un pedazo de like Suscríbete si no estás suscrito Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo ¡Adiós, chicos!